No es que muera de amor No sabías tanta falta, no sé qué es lo que pensaba Hoy que no estás, ya no encuentro las palabras Para decirte que me falta, cada momento que me dabas Creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo a ver Dime que mañana vendrás, dime que no puedes vivir Solo dímelo así Dime que te duele terminar, dime que te sientes muy mal Mentiras piadosas, no me viene nada mal Voy deprisa, siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo regida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí, desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar La luna es una naranja del color del carmín A medianoche Descalza atrás la ventana Viendo el mal gritaño Golfo y canalla Las motos Las motos, el rock and roll Cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que su gran muelle de acero No se me salga del pecho Te necesito, ya ves Odio reconocer Que necesito tener Tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento Que el que me das con tus besos Llama por favor Yo soy un cero a la izquierda ¡Gracias! 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 No, no llores así ¡Gracias! 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 Amanecer con él A mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar Es casi un niño No es que muera de amor Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa Hoy Ya no estás aquí Como cada mañana Y como cada día No estás aquí Gracias No estás ahí No estás aquí Siento un espacio en la piel que pasará Siento que nada es igual Oigo tus pasos recorrer mi soledad Siento tu aliento que se va Fue de repente que pensé en hablar Y una lágrima me hizo callar Mi prisión, mi libertad La oscuridad y mi lucero Mezcla de brisa y tempestad Así te quiero No es que muere de amor Corazón, lluvia de mayo, sol de infierno ¿Qué me estás dando? ¿Qué tendrás? Tal vez encanto, veneno, amante del amor Quisiera ser la enredadera Que sube por tu piel de seda Beberme tu pasión Amarte entera Amante del amor Amante del amor No es que muere de amor Te extraño ¿Cómo se extrañan las noches sin estrellas? ¿Cómo se extrañan las mañanas bellas? No estar contigo Por Dios que me hace daño No es que muere de amor No sé tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto Me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos Y la otra vez No es que muere de amor No me platicas Es más Lo que debió pasar Antes de conocerlos Sé que has tenido Horas felices Aun sin estar conmigo Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque Tus labios por dentro y por fuera No es que muere de amor No habrá quien desnuda mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides La mente cae No exista mañana No es que muere de amor No es que muere de amor Y veo Y veo surdo a surdo Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Tus alondras Tus alondras El deseo Cantan, vuelan Viene y va En amor Por llevarte Al ritmo de mi país No es que muere de amor No es que muere de amor Tú, mi sombra Tú, mi sombra Has sido tú La historia de un amor No es que muere de amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel Tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo Entre tú y yo